Y así se oye el nuevo líder, su amigo Martín Andón ¡Échame! Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou Y nos vamos saludando al sonido burray de la dinastía Romero Hasta Don Juan Patreón, Oaxaca Así nomás Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou Y desde San Martín y Tuyoso Enviamos un saludo hasta la ciudad de Madera, California Al amigo Peter Díaz y su gente ¡Échame! Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou Sara Loco comiba yo Sira que cuenta con mi bayou 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 Y nos vamos saludando a la familia Osorio ¡Hasta rastro, Cocopala!